Música Todas las mañanas al desayunar Tomo mi zumito sano y natural Luego por las tardes y tras merendar Una buena fruta nunca ha de faltar Como me gusta la fruta El plátano, el melón, manzana, mandarina Piñón, melocotón, tiene tantas vitaminas Me encanta su sabor Y siempre que la como mi cuerpo está mejor Como me gusta la fruta Queda mucha energía y tan fresquita es Que en cualquier momento la puedes comer Siempre hay que pelarla o lavarla bien Y verás que fuerte te vas a poner Como me gusta la fruta El plátano, el melón, manzana, mandarina Piñón, melocotón, tiene tantas vitaminas Me encanta su sabor Y siempre que la como mi cuerpo está mejor Como me gusta la fruta 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 El plátano, el melón, manzana, mandarina Piñón, melocotón, tiene tantas vitaminas Me encanta su sabor Y siempre que la como mi cuerpo está mejor Como me gusta la fruta